¿Quién es la máscara? Personajes similares a Monster High En este video te mostramos algunos personajes de las 3 temporadas de ¿Quién es la máscara? Similares o con características parecidas a personajes de Monster High ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!